Hola, 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 hola a todos y bienvenidos al que posiblemente sea el último episodio de esta serie que estamos jugando con Mikel Landa porque vamos a intentar correr esta etapa de llano, la contrarreo espectacular de 40 kilómetros y esta etapa de llano en los campos delicio también, a ver si Gaviria puede tener suerte hoy así que sin más dilación vamos a ver cómo se encuentran nuestros corredores Bueno, 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 pues Fernando Gaviria parece que no va a tener su día aunque lo vamos a intentar de todas maneras con él, esperemos que no haya ningún percance y que podamos llegar a los últimos kilómetros con Fernando Gaviria en forma Nos vemos en los últimos kilómetros Bueno, señores, pues estamos aquí a falta de 15 kilómetros y decepcionante la actuación de Fernando Gaviria que se ha quedado descolgado de nuevo así que vamos a hablar un poco con Perico y llegaremos a meta Bueno, sí, no, la verdad es que Fernando Gaviria se encontraba esta mañana con dolores, prácticamente tiene una gripe por lo que se puede apreciar él se encontraba con fatiga, con fiebre y no ha podido llegar ha hecho un tour decepcionante Fernando Gaviria y pues en otro orden de cosas, el que está muy emocionado es Mikel Landa expectante, contento en este momento porque no ha pasado nada no ha pasado nada en esta etapa, va a llegar la escapada al parecer puede llegar la escapada y bueno, pues muy contento mañana ante esa prueba de 40 kilómetros que para él es muy peligrosa porque nada más y nada menos que el podium está imposible estamos a 5 minutos de podio y lo que va a luchar es con NB Poel que está a 2 kilómetros julio, a 2 kilómetros, perdón, a 2 minutos julio por esa cuarta plaza y por detrás ya vendrían a 5 minutos Bernal y el francés Goudou el Chetado muy bien Perico, muchísimas gracias, pues entonces sin más dilación vamos a llegar rápidamente a esos últimos kilómetros vamos a finalizar la etapa para mañana jugar, mañana no, en un rato la etapa de mañana, esa contrarreloj de 40 kilómetros bueno, pues aquí tenemos el perfil de esta etapa de 40 kilómetros decir que grandiosamente ya hemos ganado el mayor de lunares y bueno, a ver si en la próxima se puede recuperar Gaviria y ganar en los campos delicio para cerrar este mal tour que ha hecho y hoy ahora pues vamos a correr esta etapa de 40 kilómetros emocionantísima, decir que el podio lo tenemos imposible estamos a 5 minutos del tercer puesto, nosotros estamos cuarto el quinto es NB Poel que está a 2 minutos nuestro un gran contrarrelojista y ahí es donde nos vamos a jugar el cuarto podemos quedar quinto si NB Poel nos pasa y ya más decepcionante sería que Bernal y Gadou que se encuentran a 5 minutos prácticamente nuestra pues nos pasaran vamos a intentar luchar por el cuarto puesto y si no asegurar ese quinto puesto que no estaría de mal en el top 5 una victoria de etapa y el mayor de lunares bueno pues Mikel Landa se encuentra normal de forma así que vamos a ver cómo puede luchar en esta contrarreloj ahí vemos a Mikel con el mayor de lunares en la rampa de salida vamos a ver qué tal se da la cosa es una contrarreloj muy larga hay que gestionar muy bien la barra azul y la posición aerodinámica a ver cómo se da la cosa ahí sale Mikel Landa sale Mikel Landa que está muy entusiasmado ¿cómo lo has visto? ¿cómo lo has visto Perico? cuéntanos, cuéntanos esta mañana cómo se veía Mikel Landa bueno si no la verdad que Mikel hoy pues estaba bastante entusiasmado decía que era una buena contrarreloj muy difícil para él que seguramente Benepoel le podría pasar sin problemas pero él estaba concentrado en al menos luchar por ese cuarto puesto y si no hacer una buena contrarreloj y asegurar, asegurar el quinto bueno ahí va Mikel Landa vamos a ver esta etapa como transcurre una etapa difícil al principio hay aquí unas curvas chunguísimas muy bien trazada vamos a ver estamos gastando mucho, mucho ya estamos gastando muchísimo ya vamos a ver esta curva bien Mikel, bien bien ahí está estamos gastando ya muchísimo no queremos gastar tanto es una dura etapa tenemos que quitar aquí la contrarreloj madre mía de mi vida la estamos haciendo regular hasta ahora está concentrado Mikel está concentrado vamos a ver señores y señores seguimos la subida estamos gastando muchísimo en este primer tramo estamos gastando muchísimo en este primer tramo madre mía de mi vida muy difícil la contrarreloj recuperamos lo que podamos esto es esencial para la contrarreloj cuidado Mikel cuidado Mikel caída no, caída no tío caída no Mikel madre mía de mi vida y de mi corazón Mikel madre mía de mi vida y de mi corazón Mikelanda de mis cojones Mikelanda de mis cojones la postura contrarreloj nos estamos marcando madre mía lo estamos haciendo fatal lo estamos haciendo fatal lo estamos haciendo fatal hemos gastado muchísimo estamos haciendo un mal tiempo Con esa caída de Miquel Landa Era lo único que no tenía que hacer Miquel Landa caerse Y se ha caído, señoras y señores Vamos Miquel, cómo coge las curvas, qué mal Vamos a ir más lentito, Dios mío Porque se nos acaba ya el gel azul Estamos haciendo fatales las curvas Madre mía, nos está doblando ya de Yarinton Toma, esos son dos minutos en nada Nos está doblando Yarinton Toma, no lo vamos a dejar pasar, por supuesto Madre mía, de mi vida y de mi corazón Mucho desgaste, mucho desgaste Vamos a chupar rueda un poco de Yarinton Espero que no me digan nada a los comisarios Uff Mucho desgaste, mucho desgaste Vamos a chupar un poco de rueda de Yarinton Mucho desgaste aquí, señores, señores Uff, qué mal se nos da las contrarreloj con Miquel Landa Vamos a sufrir muchísimo Vamos a sufrir muchísimo, muchísimo Vamos al 58, nada más y nada menos Madre mía, de mi vida y de mi corazón Estamos sufriendo muchísimo Uff Madre mía, de mi vida y de mi corazón Estamos sufriendo muchísimo Hemos gastado muchísimo gel azul A ver si Yarinton Toma nos sirve un poquito de De ver qué pasa aquí Esperemos no hacerlo tan mal como para perder el quinto puesto Uff A ver si hacemos una segunda parte mejorcita Hemos gastado muchísimo Hemos gastado muchísimo Hemos gastado muchísimo 33 segundos El primer paso Menos 31 El objetivo Hemos hecho una segunda mejor parte Sí, señor Vamos Miquel Se está yendo un montón El 31 vamos En la mitad de la contrarreloj Eso no está nada mal Hemos recuperado lástima de la caída Por eso nos ha cogido Yarinton Toma Sin duda Se nos ha ido ahora totalmente Yarinton Toma No sabemos qué hacer No sabemos a qué velocidad ir Estamos gastando muchísimo Uff Madre mía De mi vida y de mi corazón Vamos a subir el ritmo ahora La verdad que Miquel no es un gran contrarrelojista Pero nos la tenemos que jugar Nos la tenemos que jugar con él Vamos Miquel Todavía queda Ahora vendrá el terreno favorable Ahora viene el terreno mejor Más favorable Ahí hemos tocado Bien Miquel La pequeña subida Esa pequeña chincheta que hay Uff Estamos gastando muchísimo Vamos a ver si recuperamos ahora Un poquito en el descenso Nos puede doblar alguien otra vez Por detrás Hay que recuperar fuerzas Madre mía Madre mía la caída Lo que nos ha jugado Nos ha jugado una mala pasada Vamos a ver Vamos a ver cuánto hacemos ahora Lo estamos haciendo muy bien En nuestro tiempo Lo estamos haciendo muy bien Vamos a recuperar todo lo que podamos Hemos recuperado ahí bastante Eso ha estado muy bien El subido aquí Vamos a hacer esta subidita Esto nos beneficia Hemos recuperado mucho Quedan 4 kilómetros Y las dos subiditas Muy bien Miquel Vamos a darle más Ahí está Yarin Hemos recuperado La verdad que el tiempo personal Es bueno Y ahora aquí vamos a intentar recuperar más Las curvitas bien Hay que hacer bien las curvitas Eso es perfecto Miquel Eso es perfecto Miquel La posición aerodinámica Muy bien recuperado aquí Vamos a tener mucho azul para el final Vamos a entrar aquí bien No te caigas Miquel No te caigas cojones Otra caída de Miquel Landa Dios mío de mi vida y de mi corazón Otra caída de Miquel Landa Uff y nos superan de nuevo Vaya cagada tío Vaya dos cagadas Podemos perder aquí Esperemos que no perdamos Esperemos que no perdamos Señoras y señores No perdamos la quinta posición Con esas dos caídas Hemos hecho una gran segundo Y tercer sector Pero las caídas en el primer sector Y en el tercero Nos pueden pasar facturas Vamos a ver ese final 600 metros Qué pena Dios mío Qué pena Miquel otra vez Miquel No me jodas Miquel Por favor no me jodas Vaya tío Vaya tío Vaya tío Vaya tío Y la hemos hecho regular fatal La hemos hecho regular fatal Señores y señores Muy enfadado Miquel Landa Con la bicicleta Muy enfadado con la bicicleta Que le ha estado molestando En la posición aerodinámica Todo el tiempo Señoras y señores Vamos a ver La segunda caída De Miquel Landa Aquí Qué mal ha entrado Qué poco ha frenado Y es que la bicicleta Y es que la bicicleta Se le va totalmente Y hemos perdido Muchísimos minutos Muchísimos minutos Vamos a ver la clasificación general Esperemos que no hayamos perdido El quinto puesto Bueno pues aquí tenemos La clasificación general Hemos quedado a 3 minutos 16 segundos Pero Benepoel a 23 Nos ha quitado Nos ha quitado Nos ha quitado el quinto puesto Nos ha quitado el quinto puesto Nada más y nada menos Por 40 segundos aproximadamente Bueno casi un minuto Casi un minuto Señores y señores Nos ha sacado dos y pico Casi un minuto Pero la buena noticia Que con esos 3.16 Es imposible que Bernal Y Jodú Nos hayan sacado 5 Así que vemos La clasificación general Y hablamos con Perico Eso efectivamente Quedamos quinto finalmente De este Tour de Francia Con una etapa ganada Y el mayor Y el mayor Del mejor escalador También ganado Así que Perico Como has visto Este Tour de Francia Como has visto La controlera de hoy Bueno si no La verdad es que Si Mikel no llega A tener estas dos caídas Posiblemente Posiblemente no Seguro que hubiera ganado El cuarto puesto A costa de Benepoel Una pena Las dos caídas Dios mío Y definitivamente El equipo Iberoamérica Team Está rescindiendo Ahora mismo El contrato Con la marca De bicicletas Piranello Torrot BH Y bueno pues Sin más dilación Te doy la palabra Para que despidas Muchísimas gracias Perico Muchísimas gracias Por tus comentarios Nos vamos a ir A la última etapa A los Campos de Elicio A ver si ahí Gaviria Puede hacer la del túnel Bueno pues Aquí tenemos Señoras y señores Los Campos de Elicio Solo son 56 kilómetros Como ha dicho Como hemos dicho Hace poco A ver si se puede Redimir Fernando Gaviria De todo su Tour de Francia Y puede hacer La del túnel La del túnel Señores y señores Que sabemos Y los que nos sigan Ya sabemos Como es la estrategia Bueno pues Fernando Gaviria Al menos Se encuentra Se encuentra Con forma física Normal Así que a ver Si se puede Redimir De este Tour de Francia Bueno pues Aquí estamos Falta de 12 kilómetros Nada más Y nada menos Última vuelta Fernando Gaviria Se va a intentar Posicionar La escapada Está a 41 segundos Nada más Y nada menos Puede que llegue Señoras y señores Puede que llegue La escapada Y se joda Lo de Gaviria Vamos a conectar Con Perico Para ver que nos cuenta Bueno si no La verdad es que Fernando Gaviria Por fin está Bien posicionado Por fin Tiene opciones En un spinning De este Tour de Francia Y la verdad Que esta mañana Se encontraba Muy optimista Fernando Gaviria Pero lo que nos da Miedo ahora mismo Lo que nos da miedo Ahora mismo Es que llegue La escapada Que se encuentra Nada más Tiene menos que A 40 segundos Y están Restando 10 kilómetros 10 kilómetros Fernando Gaviria Se tiene que posicionar Muy bien Intentar esa estrategia Que tan conocida Es para los seguidores De Iberamérica Team Que tan bien Se le da A su manager Lobo Y que se le ha enseñado Fernando Gaviria Para estos campos Elicio Vamos a ver que sucede Muchísimas gracias Perico Un placer haber Contado contigo En este Tour Luego nos despidiremos Pero vamos a ver Si Fernando Puede hacer Puede hacer La del Túnel Puede hacer La del Túnel Estrategia Gran estrategia Del equipo Everamérica Team La escapada Se está reduciendo A 30 segundos Son 7 los kilómetros Que quedan No vamos a estorbar Aquí No podemos estorbar A la gente Que está tirando Están tirando muy fuerte Son 7 hombres En esa escapada Y vamos a ver Que podemos hacer Porque ya esto Esto ya está aquí Esto ya está aquí Esto ya está aquí Señores y señores A 29 segundos Es muchísimo Es muchísimo Parece que no Parece que no Cae la diferencia Ahora si cae un poco Parece que Swift Está escapado Vamos a ver Cómo llegamos Aquí Vamos a tomar Nergel Después nos vamos Como yema 16 segundos No está nada mal No está nada mal Vamos a ver si nos da Todos los gel rojos Vamos a ver si nos da Todo el rojo Ha hecho muy bien El ataque en el túnel 1 kilómetro 700 Esto hay que trazarlo bien Justito, justito 14 segundos 14 segundos 1 kilómetro 300 Vamos a empezar a trotar Vamos a empezar a trotar 13 segundos 13 segundos Puede haber victoria Puede haber victoria Puede haber victoria Fernando Gaviria Señores, señores Puede haber victoria Se redime Se redime Fernando Gaviria En los campos de lixio Gol Logra ganar Fernando Gaviria Sí, señor Del colombiano Enhorabuena Para Fernando Gaviria Interesantísimo Vamos a ver La repetición Vamos a ver La repetición Del ataque De Fernando Gaviria Porque merece la pena Como el colombiano Ha atacado Esta es la táctica Del túnel Para todos los Para todos los seguidores Ahí hemos hecho Un pequeño ataque Un pequeño ataque En la cuesta abajo En la cuesta abajo Ahí Y aquí vamos a hacer Otro pequeño ataque En la cuesta arriba Donde ya cogemos Al resto De la escapada Este pequeño ataque Y aquí nos tomamos Todo el gel rojo Lo suficiente Para llegar A la curva Ahí las diferencias De 14 segundos Estaban cogiendo La escapada Y ha habido Le ha sobrado Le ha sobrado Ha sido Una táctica Medida a la perfección Aquí en la segunda curva Empezamos a trotar Muy bien trazado Si señor Fernando Gaviria Si señor Si señor Si señor Victoria De Fernando Gaviria Victoria para Colombia Segunda victoria Del Iberoamérica Team En este Tour de Francia Y le ha sobrado Muchísimo a Fernando Que gran estrategia La del túnel Bueno pues señores Señores Ahí vemos a Fernando Gaviria En lo más alto De los Campos Felicio Señoras y señores Y también vemos a Michael Landa Como recoge Tras ese quinto puesto Es victoria de tapa Y una victoria de tapa También el mayor de Alcoiris Bueno señores Pues aquí vemos La clasificación De la etapa Que la ha ganado Fernando Gaviria Vemos también La clasificación general Y vamos a ver Un Vamos a hacer resumen Recopilatorio De lo que hemos De lo que hemos hecho En este Tour Quinto con Michael Landa No está nada mal No está nada mal Podríamos haberlo hecho mejor Y coger el cuarto puesto El podio ha estado muy duro Pogacar, Vingenay y Alain Thomas Han hecho un Tour increíble Hemos ganado dos etapas Una con Michael Landa Y otra con Con Gaviria Como acaban de ver Y hemos ganado El mayor de la montaña Vamos a hablar Bueno decir primero Que lo siguiente Que haremos Es un Tour de Francia Con Bernal El colombiano Vamos a jugar un Tour de Francia Con Bernal El colombiano Pero como solo quedan Unos 9 o 10 días Para que el 8 de junio Compremos el Tour de Francia 2023 Pues solo Retransmitiré Jugaremos todas las etapas Pero solo pondré en Youtube Las mejores etapas Las de alta montaña Las contrarrelojes Y tal A ver si Bernal Si puede hacer Ese top 3 O ganar el Tour Quien sabe No lo sabemos No lo sabemos No lo creo Pero bueno Vamos a luchar por ello Vamos a luchar por ello Perico Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por este Tour Por las conexiones Desde la moto Que nos ha ofrecido Esa charla Con Mike Eslanda Y todo el equipo Iberamérica Team Que te ha parecido a ti Este Tour Bueno si no La verdad que yo quería Daros las gracias A ustedes Y a todos los suscriptores Del canal Porque para mi Ha sido una experiencia Increíble Poder estar aquí Narrando junto a ustedes Este Tour de Francia Con Iberamérica Team De aquí Desde Eurosport Desde la moto Y nada Pues muchísimas gracias A todos Mike Eslanda Muy contento Estaban hoy Todo el equipo La verdad que Haciendo recuento De lo que ha pasado En este Tour de Francia El equipo estaba contento Ha sido una buena hazaña Ha sido una buena aventura Este quinto puesto De Mike Eslanda Dos etapas ganadas Y el Mayotte Arcoiris Nada más y nada menos Y bueno Que espero veros Espero veros El año que viene Que diga mañana Mañana empezará El Tour de Francia Con Bernal Espero ser tan feliz Contándolo Como lo he sido En este Tour Y bueno Mikel Mikel me dice Ahora mismo Si me dice Mikel Que se suscriban Al canal Que se suscriban Al canal Porque el día 8 de junio La vamos a liar Con el Tour de Francia 2023 Bueno Perico Pues muchísimas gracias Señores y señores Muchísimas gracias A todos los que han seguido Esta serie Con Mikel Landa Espero que les haya gustado Y nada más Que mañana empezamos Esa serie especial Y rápida Con Bernal Esca Bernal Para que Jugar todas las etapas Día tras día Rápidamente La más importante Hasta ese día 8 de junio Donde jugaremos Al Tour de Francia 2023 Señoras y señores Muchísimas gracias A todos Y saludos Cordiales Adiós